Ya lo dijo Tristelme, yo soy hincha de Tigre. Señores, Friselme está feliz. Tigre goleó 3 a 0 al equipo de la Ribera y Gago quedó arrodillado haciendo ya sabemos qué. Escuchemos mientras te suscribís y das like. ¡Gol! ¡De Tigre, de Tigre! ¡Gol! 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 ¡De Tigre, de Tigre! ¡Tiene buen pas! Llegó el torneo ejecutado por Gonzalo Maroni. Muy abierto. Iban a buscar de arriba Paz y Cachira Arias. Le quedó a Paz. La pelota rozó en rojo y se le metió por arriba al arquero Romero. Se pone arriba Tigre. Se resbaló cuando le pegó Paz. Pero cuando estás derecho, el balón rozó en rojo. Y se le coló por arriba a Chiquito Romero. Chiquito no llegó. Grande matador. Grande Tigre. Tigre le está ganando a Boca en victoria. Veintiocho minutos y medio tenemos del primer tiempo. Gago y Boca no son bienvenidos en victoria. Acá manda el matador Tigre 1. Boca cero. Acá hay que revisar si no hay mano de Arias desde el concepto de inminencia, ¿no? Cuando baja la pelota, yo creo que Arias le da la pelota en la mano. Ahora no liga nada. Le crecen los enanos a Chiquito Romero, ¿eh? Porque patea Nebuen Paz rebota en rojo y se le termina metiendo por arriba. Acá lo que hay que chequear es, insisto, en el concepto de inminencia, para mí es mano de Cachila Arias. Bien Hugo Balazón en el comentario, porque yo relatando el gol, agaché la cabeza. Él siguió mirando el monitor. La fueron a buscar Arias y Paz. Bien lo que marca Balazón es porque de hecho lo están revisando, ¿eh? Lo están revisando, todavía no ha marcado. Cuando baja la pelota, le queda en la mano la pelota a Arias. Y después remata Paz. Mirá, acá hay poco tiempo que se cobraron de manera diferente. Uno es el gol de Milton Jiménez, que lo anularon. Y otro el de Borja. Y el otro no, Leo, es el de Central Córdoba, de Santiago del Estero, frente a Unión. Bueno, vamos a ver, a ver, nos quedamos acá. Acá la pelota la baja con la mano. El tema es si el árbitro determina si hay conminencia o no. Para mí rebota en la mano de Arias. Lo quiere definir acá. Toma Carrera para levantar el tiro de esquina desde la punta derecha. Por Clas en el área. Cardoso, Paz, Cachila, Arias. El centro abierto, arriba. El cabezazo de Arias, pegó en el palo. Otro cabezazo, Cardoso. Gol, gol, gol de Tigre, gol. 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 De Tigre, de Tigre, de Tigre. Gol. Gol. De Tigre, de Tigre. El corner de Forclas. El cabezazo de Arias. La pelota dio en el poste izquierdo. Después hubo otro cabezazo. Y le pegó Cardoso. El cabezazo fue de Armoa. Yo no sé si cuando la tocó Cardoso, la pelota no estaba adentro. La rozó Romero en su volada. Pegó en el poste izquierdo. Casi que se la llevó por delante con la cabeza de Armoa. Y la aseguró Cardoso. Cardoso. Agustín Cardoso. Para la victoria de Tigre, que le gana 2 a 0 a Boca. 40, 40 minutos del segundo tiempo. Tigre gana y sabe que la lucha es cruel y es mucha. Pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Tigre 2, Boca 0. Aunque están chequeando el gol. Qué desaciertos de Boca en la pelota detenida. El córner se generó por los rebotes insónitos de Chiquito Romero. Y no es que estoy ensaneado con él. Pero hoy ha tenido desaciertos enormes. Porque en lo que era el segundo de Tigre en el primer tiempo lo salva el VAR. Y acá debe estar rezándole al VAR. Porque el córner que se da es insónito en un arquero con tanto prestigio. Acá están revisando una posición adelantada. En el cabezazo de Cardoso. Para mí está en la misma línea. Cuando cabecea a Arroa. Para mí lo habilita a Paul Fernández. Primero hay que ver si está adelantado Cardoso. Y si después la toca Cardoso antes de que entre. Van a dar el gol. Van a dar el gol. Sí, tiene que ser gol. Claro. Sí, sí, tiene que ser gol. Tiene que ser gol. Pero acá nunca se sabe. Ahora, ¿cómo hace Gago para ponerlo a Romero, no? Con gimnasia. ¿Cómo hace Gago para justificar que Sergio Romero siga siendo el arquero de Boca? Tampoco hay que quitar de la responsabilidad de esta jugada del gol de Tigre a Lautaro Blanco. Lautaro Blanco hace una cosa increíble. Deja dos veces la pelota corta. Tigre no tenía ninguna ilusión en el segundo tiempo de atacar. Le regalaron el gol a Tigre. Boca se regaló, se entregó. Ojo porque lo están chequeando todavía. Yo creo que lo van a otorgar. Pero acá con Echenique y con Noveli nunca se sabe. Porque, te digo una cosa. Yo creo que... Sigue Ipioni para Medina en el área. Medina le pegó. Gol. Gol de Tigre, de Tigre. De Tigre, de Tigre. De Medina, de Medina. Gol. Y terminó en gol de Medina nomás. Gol. 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 Gol de Tigre, de Tigre. De Sebastián Medina, de Sebastián Medina. Quedó mal parado Oca. En su afán de ir a descontar. Quedó mal parado. La manejaron bien por la izquierda. Un gran anticipo de Sebastián Medina. Él la empezó y él la terminó. La levantó para Sipioni. Arrancó por la izquierda Sipioni. Y se veía venir. Terminaba en gol de Sebastián Medina. Él la empezó y él la terminó. Tres dedos de zurda ahí adentro. Cuando quedó mano a mano con Chiquito Romero. Chiquito Romero. Gigante Sebastián Medina. El zurdo para definir. Para terminar de ponerle el broche a esta noche inolvidable del matador. Matador. Te están buscando los defensores de Boca. Nunca te pudieron encontrar el matador. El que termina de liquidarlo a Boca. Es Sebastián Medina. En 49 del segundo tiempo. Tigre 3. Boca 0. Tigre lo golea al Boca de Gago. Una noche inolvidable. En victoria. Se va a bajar el telón del partido. Sebastián Medina. De zurda. Y adentro. De zurda. Para que Tigre comience a andar derecho en el campeonato. Paliza de Tigre. Terminó. Era empate de Boca el segundo tiempo. Y termina teniendo un resultado categórico inolvidable. Medina lo bateó a Chiquito Romero. Al cuerpo le pateó. Y se corrió Romero. Que mira el cielo con los ojos entre lágrimas. Pobre. En centro el área. Jiménez que no llega. Y con la cabeza la termina mandando al corno. Desesperado. Por la punta izquierda del futbolista Moreno. Ahora te digo algo. Boca no puede tirar mil centros como con Martínez. Porque la forma de atacar no cambió nada. Habrá córner para Boca. Sebastián lo tiene que pegar. Se termina el partido. 49-50. Unión es una fortaleza de local. Necesita volver a la victoria Leo. Lo dio por terminado. Fernando Echerique. El árbitro en victoria. Goleó Tigre. Ganó Tigre. Un zarpazo matador. Que lo dejó. De rodillas a Boca. Pensando en gimnasia y en la Copa Argentina. Una gran victoria de Tigre. 3-0. Lo goleó a Boca con los goles de Nebuen Paz. Y Agustín Cardoso sobre el final del partido. Y ya cuando parecía que todo terminaba así. Surgió Sebastián Medina para el tercero. Y la goleada. Ha perdido Boca. Mal debut. De Fernando Gago como entrenador del Seneise. Se bajó el telón del partido. En victoria. ¡Victoria del matador! Terminó el partido. Lo relató Leonardo Gentil. Lo comentó Hugo Balazone. Y lo viviste por Radio La Red. Errores conceptuales que desmoralizan el inicio y el incipiente ciclo Gago. Lo llevan a un cachetazo categórico, grotesco en la semana. Donde Boca tiene que enfrentar a gimnasia por la Copa Argentina en cuartos de final. ¿Y cuántas preguntas? ¿Puede Merentiel ser extremo en este equipo? ¿De qué juega Zenón? Si va a jugar con extremos. ¿Es Aguirre o el Changuito? ¿Los centrales? Estos de Boca. ¿Se pueden animar a jugar sin respaldo? ¿Quién es el 5 de Boca? ¿Y Chiquito Romero? Pregunta final. ¿Puede seguir siendo el arquero de Boca? Hoy todo le rebotó. Le pateaban al cuerpo y se corría. Es duro decirlo de un arquero con tanta trayectoria, con tanta historia. ¿Se acuerdan el gesto de Augusto Batalla siendo un pibe? Diciendo Dios, dame una en una final de Copa Argentina.